Y en Villa del Rosario se organiza un evento, un concierto de música llanera con artistas venezolanos con el fin de buscar algunos beneficios para la Fundación Venezolanos en Cúcuta, una fundación sin ánimo de lucro que ayuda a los migrantes que llegan en situación precaria. Amanecer Llanero es el título que lleva al concierto que busca recolectar recursos económicos para aumentar la capacidad de alimentación diaria a miles de migrantes venezolanos que buscan ayuda en la Fundación Venezolanos en Cúcuta. Deje con esos fondos que ya estamos diciendo para Casa Venezuela, porque tú sabes que es muy triste, Samir, de que un niño venga con hambre o venga un adulto mayor y nosotros no tenemos ni para darle una medicina muchas veces o para darle un plato de comida, como pasó hace dos semanas en Casa Venezuela que tuvimos tres días cegados por falta de insumo. Aunque quedan pocos días para el concierto, se espera que toda la boletería sea vendida y lograr la meta. El concierto va a ser en el Gancho Villaluz, ahí en Boconó, va a ser el 14 de junio, ahí van a presentarse artistas de la talla de Luis Silva, artistas de la talla de Gumi Olivo, de Scarlett Ortiz, y los invito a que vayan, eso en el Gancho Villaluz, ahí en Boconó. La Fundación Venezolanos en Cúcuta, quien tiene una casa de paso en la parada, busca la ayuda de la cooperación internacional para fortalecer los procesos de atención al migrante. La Fundación Venezolanos en Cúcuta